que lo tenemos que hacer aquí y muy bien, y esto es lo que tiene mayor valor bueno, a mi me toca hablar sobre los inmigrantes bueno, siempre nos han se han caracterizado porque nos han criminalizado a los inmigrantes pero voy a empezar hablando lo positivo de los inmigrantes los inmigrantes hemos contribuido en el dinamismo y el desarrollo de este país se acordarán que entre el año se acordarán que nosotros subimos el PIB al 3% y éramos la envidia de toda Europa contribuimos a que todo el mundo ganase más porque los inmigrantes veníamos a trabajar y no como lo que nos dicen aquí que veníamos a robar veníamos nosotros todos a trabajar venimos sanos, no venimos enfermos porque para emigrar hay que emigrar sanos no utilizamos como lo dicen nosotros, que nosotros somos los culpables de que la sanidad vaya mal no somos los culpables eso es mentira éramos trabajadores de alta demanda y hemos sido los que menos hemos utilizado el sistema sanitario y en los impactos negativos de los inmigrantes ha sido por la crisis y los primeros afectados han sido los inmigrantes porque fueron los primeros que perdieron los empleos y por lo tanto fuimos los primeros que tuvimos que marcharnos mucho de nosotros ya a nuestro país de diferente manera y lo que nos hemos quedado pues lo venimos sufriendo y es por eso que estamos luchando al lado de vosotros es por ello también estamos llenando las cárceles con nuestros compañeros con las redadas discriminadas las cárceles nos sigue de vergüenza que no lo quieren cerrar ahí nos tienen retenido a los que han perdido sus papeles no es que sean irregulares administrativamente hemos perdido los papeles y estamos ahí encarcelados y la policía se ensaña porque tiene que cumplir su trabajo le ordenan que cada día tengan un cupo de detención de inmigrantes y muchas veces esos inmigrantes han nacido aquí pero por tener la cara como la que tenemos no tenemos otra nos detienen y pero cuando se le dicen sus verdades en su cara que no le gusta ¿qué pasa? algunos representantes lo desalojan del parlamento porque le dijeron corrupto y a nosotros nos quieren devolver a nuestro país porque le decimos también que son corruptos que nos han estafado por eso estoy seguro que después de aquí ya me espera un buen lobo en avión para mi país pero no me importa no le tengo miedo no le tenemos miedo y no tenemos por qué tenerle miedo nos dicen que somos nazis vosotros me veis con cara de nazis vosotros me veis con cara de ario nos dicen que somos terroristas que somos de ETA pero yo no soy vasco soy una persona humana que también tenga derecho a protestar cuando a mí me roban cuando a mí me estafan como a vosotros ¿por qué no tenemos que protestar? porque es lógico como hayan dicho migrar es lógico hoy yo y mañana vosotros ahora en un momento somos emisores y en otro momento somos receptores pues ahora España se ha convertido en emisor de migrantes es así esto da vuelta y nos toca a todos por eso hay que ponerlo la mano en el pecho para aquellos que todavía creen que nosotros somos los culpables de la crisis pues mentira nosotros somos los que hemos también levantado este país los que han hecho la crisis ya sabemos quiénes son los que han hecho la crisis que lo acaba de decir el compañero ahí está la madre del cordero y encima los inmigrantes sin papeles son tratados como delincuentes y cada vez que van a hacer como andan estos de botella en botella bueno aquí tenemos la alcaldesa la botella ¿no? y le da una diarrea por inventarse legislativas leyes y tal y primero ¿por quién van? esto es como los leones ¿no? cuando ven una gacela coja los leones dicen ¿por qué vamos? unos dicen por la coja otros dicen no a por la coja y van a por la coja y después que se banquetean en la coja va el resto pues los inmigrantes somos los cojos porque no hemos nacido aquí solamente por ello porque por lo demás tenemos todos los mismos derechos porque somos de este planeta también también los utilizan como caballos de Troya primero a por los inmigrantes y después ya cuelen el resto para perjudicar como en este caso como en este caso a los mayores de 26 años que no han cotizado la seguridad social y no se dieron cuenta ¿no? ah bueno que se jodan los inmigrantes que se vayan dijeron ¿no? pero ahora te jodes tú también porque ya te tocó ¿no? ¿y qué culpa tienen ellos ahora de no haber cotizado si eran estudiantes son estudiantes universitarios sin embargo están excluidos de la tarjeta sanitaria eso es el colmo por eso esa ley lo han hecho cuando han estado borrachos de todos y le han dado una diarrea de leyes esto es con respecto a los inmigrantes y para esto pues se ha inventado la ley 16-2012 el decretazo sanitario o de racionalización de gasto sanitario aprobado el 20 de abril dice ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones pero eso es mentira si la calidad del sistema de salud era de calidad y de envidia del mundo entero como nunca el sistema de bienestar nos enseñaron la puerta y vino el partido popular nos abrieron la puerta del infierno con esta ley pues dice que con esto se ahorraban 500 millones de euros nada más que falso porque primero se va de anualmente se va de anualmente 90 mil millones de euros que son los evasores fiscales eso que se va a los países fiscales 90 mil millones de euros y por fastidiar a los inmigrantes y a los mayores de 26 años que lo han cotizado solamente se ahorran 500 millones miren comparen esto si hicieran bien su trabajo controlarían bien pagarían sus impuestos estos que se los llevan gratis de nuestro trabajo de nuestro sudor de los nativos y de los extranjeros pues tendríamos no tendríamos por qué pasar esta crisis es por ello que nos tenemos que señalarles estén donde estén en su casa o en la calle para que nuestros políticos sepan gobernar para eso se les ha elegido y si no pues que se vayan a su casa pues sí pues sí efectivamente lo tiene el tesorero el compañero Bárcenas el compañero del partido popular y además esta ley contradice con la constitución del artículo 43 mira ellos son los primeros en faltar a la constitución y dice reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de garantizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y también dice el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos el acceso universal a la sanidad y que lo que han hecho han ido contra las leyes y que lo que tenemos que hacer nosotros pues sí contra esa ley porque es ilegal esas leyes son ilegales por eso compañeros compañeras no dejes cambiar todo este sistema este sistema está mal hecho muchas gracias compañeros y salud si se puede si se puede si se puede si se